Hola, soy Catalina Talbert y tengo 19 años. Estoy muerto, estoy muerto, le paso, que le paso. El cabrón se lo llevo, el cabrón. El cabrón se lo llevo, el cabrón. Él es sexy. Él es top. Ya ganó todas las apuestas. Ya volvió en la ciudad. Ya rompió todos tus ratings. Sí, su suerte volvió. Ya salió con tus modelos. Ya se tomó en el avión. Ya se tomó todas tus pastillas. Sí, su suerte volvió. Él es sexy, él es sexy, él es tú, él es tú, él está muerto, él está muerto, ¿qué le pasó? Él se dio el recarbo y él se dio el recarbo. Tuvo tiempo de montar en su caballo, con una pala atravesó su corazón. Cuidarte, Juan, que por ahí te andan buscando Si muchos hombres no te vayan a matar Miren las canciones, mis videos y discos Miren las canciones, mis videos y discos Abrocarlo, se lo llevo, abrocarlo 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 Abrocarlo, Abrocarlo, Abrocarlo Abrocarlo, Abrocarlo